Lo último en noticias. Recuerda que ayer le mostrábamos a ustedes la muerte de este ganadero en Santa Bárbara, particularmente en un municipio en Santa Bárbara, en Quimistán, Santa Bárbara, en donde un miembro de la Policía Nacional dio muerte, según el Ministerio Público y los vecinos del lugar, a un ganadero. Pues le cuento que lo último en noticias es que la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida, tras culminar las diligencias investigativas sobre el deceso del ganadero y empresario de Pinales, Quimistán, Santa Bárbara, interpuso requerimiento fiscal contra un subcomisario de la Policía Nacional como presunto sospechoso del delito de homicidio. La acusación fue interpuesta contra el subcomisario de la Policía Nacional, Betuel Nacor Alvarado Guevara, como supuesto responsable del delito de homicidio en perjuicio de Julio César Rodríguez Matute, en un hecho que ocurrió el pasado domingo 19 de noviembre a eso de las 11.30 de la mañana. El requerimiento fiscal fue presentado ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la sección judicial de Quimistán, Santa Bárbara, en la que agentes de tribunales del Ministerio Público esperan el desarrollo de la audiencia de declaración de imputado, y la cual se solicitará la detención judicial. Según la relación de los hechos, hasta el sitio mencionado se apersonaron un grupo de agentes de la Policía Nacional Preventiva a cargo del subcomisario Alvarado Guevara a bordo de la patrulla RPM 991 para cumplir con un patrullaje. La presencia de los funcionarios policiales provocó intranquilidad en los presentes, lo que motivó a discusiones en la que se involucró Julio César Rodríguez, que llevó al subcomisario de policía a accionar su arma de fuego, infiriéndole supuestamente a la víctima un tiro en el cráneo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!